He vivido los días más largos de mi vida en ese continente. El día arrancaba a las 4 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. La noche no es oscura, la noche es realmente clara. El agua reflejada en las montañas y la nieve era realmente asombroso y es hasta el día de hoy que contarlo me emociona. ¡Gracias!